Una habitación de hotel puede representar distintas, muy distintas cosas. Puede ser el espacio que forme parte de las vacaciones que hemos esperado por mucho tiempo. Puede ser el lugar que se convierte en testigo de una relación furtiva, prohibida y engañosa. Puede ser también el sitio de espera o de transición a un gran sueño por cumplir. Sin embargo, una habitación de hotel puede convertirse también en el lugar en el que se esconden los peores actos. El preámbulo de los más perversos crímenes. Fue justamente en una habitación de hotel en donde Marita Alpaca vivió sus últimos momentos. Una habitación del piso 19 del Hotel Sheraton en Lima, Perú. Fue testigo de un lamentable y escabroso acontecimiento que impactó a todo un país y que hoy, más de tres décadas después, continúa conmoviendo a todo aquel que lo conoce. Esta es parte de la historia de Marita Alpaca. Corría la madrugada del domingo 19 de agosto de 1990, en el lujoso Hotel Sheraton, ubicado en pleno centro de la ciudad de Lima, Perú. Empleados y huéspedes hicieron un terrible descubrimiento. En la terraza exterior del edificio, al borde de la piscina, yacía el cuerpo desnudo y sin vida de una joven mujer. Cerca de ella se hallaba una biblia. Quienes presenciaron esa escena se hallaban conmocionados. ¿Quién era aquella mujer y qué la había llevado a ese espantoso final? Inicialmente se dijo que el cuerpo pertenecía a Fernanda del Águila Ruiz, una empleada de limpieza del hotel de 37 años de edad. No obstante, hasta ese momento no había una confirmación oficial y el cadáver fue trasladado a la morgue como no identificado. Rápidamente, la noticia ocupó las primeras planas y los principales espacios en radio y televisión. La prensa anunciaba lo sucedido como un suicidio. Unos días después del hallazgo, cuando tan solo había rumores respecto a la identidad del cuerpo y sin que nadie se presentara aún a identificarlo, el panorama cambió radicalmente. Al estar leyendo el periódico, la señora Corina Rá vio con total incredulidad la fotografía de su hija en primera plana acompañada de la trágica noticia e inmediatamente acudió ante las autoridades. Fue así que pudo confirmarse que el cuerpo encontrado no pertenecía a Fernanda del Águila, sino a la joven Marita Alpaca Rá, de 33 años de edad. Para poder adentrarnos en esta historia, es necesario saber quién era su protagonista. Marita Soledad Alpaca Rá nació en Arequipa, Perú, el 24 de abril de 1956. Era la mayor de cuatro hermanos. A la fecha de los hechos, Marita tenía un hijo de nueve años cuyo padre no se había hecho responsable de él. Marita trabajó como azafata en el aeropuerto Jorge Chávez y posteriormente se dedicó al modelaje publicitario para una conocida tienda de ropa en Perú. Además, le gustaban los idiomas. Había realizado estudios en ese campo y, por lo que se sabe, hablaba más de tres idiomas. Su madre la describe como una joven muy inteligente, culta, emprendedora, simpática y con un gran carisma. La vida de Marita transcurría con normalidad. Era una mujer atractiva, joven y talentosa que buscaba crecer profesionalmente y superarse. Todo iba bien hasta que cierto día, al conducir por una calle de Lima con rumbo a su trabajo, Marita casi choca su auto con un ostentoso vehículo. Cuando ella y el otro conductor descendieron para ver qué sucedía, tuvo lugar el encuentro que marcaría el punto de partida de una relación amorosa llena de altibajos y dolor. Ese día, Marita, quien tenía entonces 23 o 24 años, conoció al hombre que la llevaría a la muerte. Ese día, en un encuentro meramente fortuito, Marita Alpaca y el banquero Leandro Reaño se conocieron. Fue en el año de 1949 que nace en la ciudad de Lima José Leandro Reaño Cabrejos. Era un conocido banquero de la ciudad peruana. A la fecha del crimen, era presidente y el mayor accionista del Banco de Comercio. Leandro Reaño estudió la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Lima y, de acuerdo con la información que se dio a conocer, era heredero de varios negocios derivados de la actividad minera. Estuvo casado con María Teresa Pesqueira, con quien tuvo un hijo y de quien se divorció en 1978, luego de que ella pidiera la separación señalando ser víctima de maltrato por parte de Leandro Reaño. Por lo que se sabe, cuando Leandro y Marita se conocieron, el hombre de negocios quedó cautivado con la belleza de aquella joven mujer que estuvo a punto de chocar su auto y que era siete años menor que él. Por esas fechas, Leandro Reaño ya estaba divorciado. Luego del incidente vehicular, el banquero comenzó a pretender a Marita Alpaca. Se dice que le envió flores para disculparse por lo sucedido y al poco tiempo la invitó a salir. Así comenzaría todo. Tras el inesperado encuentro entre Marita Alpaca y Leandro Reaño, inició una intensa relación amorosa entre ambos, relación que se extendería por casi una década hasta que tuvo lugar el trágico deceso de Marita. Aunque fue una relación larga, nunca se formalizó debido a que Leandro Reaño se mostraba renuente. Por sus declaraciones en una entrevista para la revista Caretas, se sabe que él quería llevar una vida más discreta y Marita deseaba continuar en el modelaje y en un ambiente más público. Durante los casi diez años que estuvieron juntos, vivieron su relación principalmente en hoteles. Algunos medios señalan que Leandro llevó a Marita a vivir a un departamento ubicado en el suntuoso distrito de San Isidro. No así, también se ha afirmado que la pareja nunca compartió casa ni departamento. Marita Alpaca estaba cansada de que la relación no se formalizara por completo. Quería estabilidad y también formar un hogar con Leandro Reaño y tener un hijo con él, a lo que éste se oponía firmemente. De acuerdo con declaraciones de la madre de Marita, Leandro obligó a su hija a abortar en dos ocasiones. Con base en este testimonio, se sabe que Marita intentó terminar la relación, sin embargo, según lo dicho por la señora Corina, Leandro Reaño amenazó a su hija en distintas ocasiones y llegó a decirle que ninguna mujer lo dejaba, que él era quien las dejaba. A causa de la incertidumbre que se percibía en la relación y de que ésta cada vez se deterioraba más, Marita regresó a su casa en agosto de 1990 dispuesta a alejarse del conocido banquero. No obstante, había algo que no le permitía dejar definitivamente esa relación. En un inicio, la versión oficial era que Marita Alpaca se había quitado la vida al arrojarse desde el piso 19 del Hotel Sheraton. Sin embargo, esa hipótesis carecía de sustento y las inconsistencias de la investigación comenzaron a salir a flote. Cuando la señora Corina Ra acudió a la morgue a identificar a su hija, se enteró de que ya había sido pagado un costoso servicio fúnebre para Marita en el cementerio del Callao, es decir, ya había sido enterrada. Aunque nunca se supo quién pagó dicho servicio, la madre de Marita dijo creer que fue Leandro Reaño. Para esos momentos, Leandro ya se había ido del país. Al parecer, se encontraba en Brasil. Mientras tanto, la madre de Marita revelaba que la joven estaba embarazada al momento de su muerte. Se determinó que la última persona que estuvo con Marita Alpaca fue Leandro Reaño. La señora Corina Ra ha declarado que el sábado 18 de agosto de 1990, Leandro le pidió a su hija que se encontraran para hablar, a lo que, según su declaración, Marita accedió, ya que estaba decidida a contarle que estaba embarazada. La noche de ese sábado, Leandro Reaño llegó junto a Marita Alpaca al Hotel Sheraton. Se registraron, cenaron y se instalaron en la habitación 1970 del piso 19. Con base en la información que comenzaba a circular, se planteó que, en algún momento de la madrugada del 19 de agosto, Marita y Leandro tuvieron una discusión que se tornó violenta y que terminó cuando Leandro la arrojó por la ventana de la habitación accidentalmente o con toda intención de quitarle la vida. Sin embargo, aunque todo se trataba mayormente de suposiciones, la exhumación del cuerpo, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1990, disiparía varias dudas en torno a los hechos. La autopsia practicada arrojó descubrimientos cruciales para el caso. Se concluyó que Marita Alpaca fue asesinada. Los peritos de la División de Homicidios afirmaron que la muerte de Marita se produjo por un fuerte golpe en uno de sus homóplatos, mismo que ocasionó graves daños en los pulmones y que produjo una fuerte hemorragia, esto como resultado de la caída. El abogado Mario Camacho informó que un perito que colaboró con la investigación demostró que para que Marita cayera existió un impulso físico inicial, o sea, que alguien la empujó, pues de lo contrario, sin ese primer impulso, su cuerpo habría caído en otro punto. Según lo dicho por el abogado, esto quedó corroborado cuando se realizó la reconstrucción de los hechos. Mientras estos nuevos datos salían a la luz, Leandro Reaño declaraba en una entrevista para el programa Panorama que él fue testigo del suicidio de Marita y dijo no haber podido evitar lo sucedido, asegurando también que esa noche no hubo una pelea entre ambos. En un primer atestado policial se registró que en la habitación del hotel no se hallaron señales de violencia. Sin embargo, en un segundo informe se señala que sí se hallaron indicios de una pelea. En la primera autopsia practicada al cuerpo, se descubrió que en el útero de Marita había indicios de un periodo de gestación reciente, pero no de un proceso abortivo. Se determinó que al momento de su muerte, Marita Alpaca ya no estaba embarazada. Lo anterior dio lugar a que la madre de la joven señalara que el órgano analizado no pertenecía a su hija, sino que quizá lo habían cambiado. En este punto es importante mencionar que algunos medios afirman que la madre de Marita pudo comprobar que dicho órgano no pertenecía a su hija. Sin embargo, en otros espacios informativos se señala que solo fue una suposición que no pudo verificarse. Incluso, años más tarde, en una entrevista, Víctor Mautúa, el médico forense encargado de practicar la autopsia luego de la exhumación, afirmó que no pudo analizar ese órgano porque no se lo mostraron. En sus propias palabras, ocultaron todo. En otra entrevista que el médico otorgó luego de la exhumación en 1990, él aseguraba que tal órgano no se encontró en el cuerpo de Marita. Esta inquietante situación llevó al surgimiento de una nueva hipótesis. Leandro Reaño habría asesinado a Marita para evitar su embarazo, dicho de otra forma, para evitar que ella tuviera un hijo suyo. Cuando todo el proceso de averiguación se llevaba a cabo, circuló un rumor en el que se afirmaba que el banquero Leandro Reaño había pagado una importante suma de dinero. Se habló de miles de dólares para que la investigación se tergiversara, los indicios de su participación en el crimen fueran borrados, y que, asimismo, se iniciara una campaña mediática de desprestigio en contra de Marita, en la que fue señalada como una prostituta de élite. Y es que, de acuerdo con un reportaje de Panamericana Televisión, años antes del crimen, Marita fue detenida en un exclusivo centro de prostitución clandestina en el distrito de Miraflores, Perú. Dicho reportaje se basó en un atestado policial del año 1985, en el que se registró la detención de Marita Alpaca por ese motivo. Para muchos, la presunta influencia que tuvo Leandro Reaño en las indagatorias explicaría el hecho de que una de las primeras líneas de investigación tras la muerte de Marita fuera el suicidio, de que el cuerpo de Marita fuera llevado al servicio médico forense en calidad de desconocido, y de que, además, inicialmente circulara la información de que el cuerpo pertenecía a una empleada del hotel. Cabe decir que el abogado de la familia de Marita declaró que, luego del asesinato, el hotel se apartó de la investigación. Como parte de las inconsistencias, se expuso que la inspección ocular en el lugar de los hechos se llevó a cabo tres años y medio después de la muerte de Marita, otra situación que resultó sumamente desconcertante para la madre de Marita fue la versión de Leandro Reaño, ya que él aseveraba haber sido testigo del momento en que Marita supuestamente se quitó la vida y no poder impedirlo. Para la señora Corina Rá y para Mario Camacho, su abogado, resultaba incomprensible el que, si los hechos hubieran sucedido como Leandro aseguraba, él no hiciera algo después. Es decir, que no llamara a la seguridad del hotel o a la policía, que no pidiera auxilio a algún huésped y que no intentara comunicarse con la familia de Marita, sino que simplemente huyera del hotel y desapareciera de Perú poco después. Para ellos, ese comportamiento era totalmente inquietante. Él, por su parte, dijo haber entrado en pánico. En octubre de 1990, Leandro Reaño se entregó a las autoridades. Era acusado de homicidio calificado, obstrucción de la Administración de la Justicia, tráfico ilícito de drogas y aborto en agravio de Marita Alpaca. La defensa de Reaño sostenía la hipótesis de que Marita se había quitado la vida. El abogado Mario Amoretti argumentó que Marita atravesaba un periodo de inestabilidad emocional derivado de situaciones que vivió antes de conocer a Leandro. Por lo que, según esta postura, en determinado momento de la madrugada del 19 de agosto de 1990, Marita se habría arrojado desde la terraza de la habitación. En una declaración de la señora Corina Ra para el programa El Dominical, ella señala una versión de la cual no hay suficiente información al día de hoy. Afirma que Leandro le habría quitado la vida a su hija el sábado 18 de agosto, que habría escondido el cuerpo y que él mismo lo habría acomodado en el borde de la piscina del hotel. Pues, según dijo, si Marita realmente hubiera caído desde el piso 19, los daños que su cuerpo habría sufrido serían más que evidentes. No obstante, ella aseguró que las lesiones que presentaba Marita no coincidían con una caída de esa altura. El 20 de febrero de 1995, Leandro Reaño fue encontrado culpable de homicidio simple y condenado a 7 años de prisión y al pago de 200 mil soles como reparación de daño a la madre de Marita Alpaca. No así, en agosto de 1996, fue liberado por buena conducta en prisión. De acuerdo con información de medios peruanos, Leandro Reaño solo pagó 120 mil soles de la cantidad fijada como reparación de daño. Y se ha dicho que él mismo hizo correr el rumor de que había muerto para evitar así pagar el dinero restante. En 2012, fue visto en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima. Luego de ese avistamiento, no se supo más de él. El caso de Marita Alpaca conmocionó a la sociedad peruana, ocupó primeras planas, se habló de lo sucedido de las formas más sensacionalistas posibles, y puso en el centro de la atención nacional a una joven mujer cuyo destino quedó sellado por una relación dañina. Al día de hoy, muchas de las preguntas que se plantearon entonces continúan abiertas. ¿Qué sucedió al interior de esa habitación del Hotel Sheraton? ¿Qué sucedió con el embarazo de Marita? ¿Hubo una correcta investigación en torno a su muerte? ¿Y se hizo justicia realmente? ¿Has visto en 19.30? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Qué sucedió salido de la calle? ¿Qué sucedió ¿Qué sucedió